Estas cosas pasan porque es el momento que pasan, ¿no? Cuando hablamos de profundizar este modelo económico en la Argentina y consolidarlo, entre otras cosas, es acabar con formas de explotación del trabajo, una de las cuales se da en el trabajo rural, en estas condiciones de reducción a la esclavitud directamente, que es, digamos, uno de los... y de trata de personas. La Fiscalía de San Nicolás actuó en forma excelente, pero ya vemos las empresas damnificadas como han tratado de pasar al ataque, ¿no? Como si las imágenes que vimos todos fueran inventos de la naturaleza, ¿no? Esa capacidad de los poderosos de dar vuelta a la realidad y es la responsabilidad de los argentinos evitar que esto quede en la nada, ¿no? El juzgado que interviene de Villafuerte a Ruso, nosotros no tenemos demasiada confianza. Lo que nos preocupa es que por testigos presenciales, cuando fueron los hallamientos en Ramallo, estaba departiendo muy, pero muy amigablemente a la vista de esa situación aberrante. Por vergüenza, yo no hablaría con los dueños de la empresa. Y sin embargo, él estaba departiendo muy afablemente con el exfiscal Anunce, que a mi juicio fue en principio hacer tráfico de influencias porque ni estaban los dueños. Hoy escuchamos a Biolcati, por ejemplo, decir que no se podía tratar y mezclar, embarrar la cancha, tratar de la explotación, la esclavitud de seres humanos y meterla con los problemas del trigo, ¿no? Me parece de un bochornoso la cuestión. Y hay que recordar que el mismo Biolcati, que el año pasado se rajaba la vestidura hablando de la pobreza en la Argentina, ¿no? Y este año dijo que le daban vivienda y le daban comida. Y todos vieron en dónde le daban la vivienda, qué tipo de vivienda le daban, en qué condiciones los hacían dormir y qué comida les hacían comer y cuál es el salario que terminaban cobrando que ni ellos sabían que cobrando. Así que es de una hipocresía lacerante, digamos, porque se trata de la condición humana que está en juego en todo esto. Raperón decía, claro, que para que exista paz y amor en la Argentina tiene que desaparecer la raza de explotadores y privilegiados del país, ¿no?